Pero aquello que empezamos a preparar hace un año atrás, tuvo efectos bien importantes en este verano, esta temporada, en este convenio entre el Ministerio de Defensa, la Armada Nacional y los guardavidas de la Intendencia de Maldonado. Tres rescates de traumatismos graves, dos de ellos medulares, de personas que si no habían tenido este dispositivo, que empezamos a trabajar un año antes, hoy seguramente su situación era muy compleja. Y están perfectamente bien. Porque allí cuando tuvieron el evento, el accidente, hubo un guardavidas que diagnosticó adecuadamente de acuerdo a lo que se había trabajado y hubo una coordinación con el equipo de salud y un helicóptero que inmediatamente logró trasladar en muy breves minutos una persona a un centro de salud. Así que funcionó aquello para lo que se trabajó, que trabajaron dos instituciones del Estado. Y agrego una cifra también no menor. Hoy tenemos 210 marinos militares, integrantes aquí de la Escuela Naval y las prefecturas de Maldonado, que están preparados para reanimar. Que han hecho cursos de RCP, que dieron los guardavidas. Así que son 210 uruguayos que, en su vida particular, transitando por sus ciudades, por sus barrios, si hay algún evento, saben qué hacer y salvarle la vida a un uruguayo. Así que quiero destacar lo bueno que es que dos instituciones del Estado trabajen sinérgicamente en comunidad para brindar a la sociedad un mejor servicio y para brindar más seguridad. Gracias. 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 Gracias.